Tijuana fue sede del sexto foro regional de consulta para la revisión del modelo educativo en el que participan maestros, secretarios de educación y líderes sindicales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, el cual busca el desarrollo profesional docente. Es tan importante esta consulta nacional a fin de llevar a cabo los ajustes que se requieren para garantizar que la educación responda a las aspiraciones y necesidades de los mexicanos y, claro, los californianos. Necesitamos todos nosotros instituciones de educación básica organizadas que utilicen bien los recursos y sean eficaces, garantizando la inclusión y la equidad en todas las escuelas. Claro que no tenemos niños de primera ni de segunda. La oportunidad debe ser igual para todos ellos. El gobernador mencionó que las instituciones educativas ya no pueden mantener los antiguos esquemas de funcionamiento, por lo que es fundamental explorar nuevas formas de trabajo, transformar estas en experiencia y aprendizaje. Sin embargo, un grupo de maestros pertenecientes al movimiento de resistencia del magisterio aseguran que dicho foro es una mera simulación, ya que realmente las nuevas medidas el gobierno ya las tiene establecidas. Ellos ya tienen su documento rector, su ponencia central, donde le van a revisar y para que todos digamos que fuimos tomados en cuenta, aunque sea en pura simulación, porque es nada más la pura revisión de lo que ellos nos están dando. El inicio del evento se retrasó debido a la poca asistencia que había para la ceremonia de inauguración. Sin embargo, la Secretaría de Educación del Estado justificó que se debía a que la mayoría de la asistencia la esperaban durante los foros. Lo que pasa es que empezó el registro, o sea, la confirmación a las 9 y nunca llegan todos normal, puntual. Ahorita siguen llegando y llegando y llegando y el trabajo va a ser todo el día. Por eso después del protocolo se instala el receso y vienen las mesas y se irán incorporando el registro de los estados. Que tuvimos un registro de los demás estados, más de 900 participantes registrados en línea. En Tijuana, Alberto Léndez, UTV, Unirradio Informa.